Música Música Yignán No v tenthas No v tenthas No v tenthas Música Música El Espíritu Santo Ni pula tico ya de este chocón, ni kiavila tianyo, ni ne matze Ni chasena ni kia mi chasen, ni ases son y serijí Ni tina y nanti que ti nanda, pati tico le mi chasen Ni chasena ni kia mi chasen, ni ases son y serijí Ni tina y nanti que ti nanda, pati tico le mi chasen Ni tina y nanti que ti nanda, pati tico le mi chasen, ni ases son y serijí Ni tina y nanti que ti nanda, pati tico le mi chasen Ni tina y nanti que ti nanda, pati tico le mi casen Ni tinta y quesasen, ni ases sony past selves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!